La mitad del mundo se muere de hambre, mientras la otra mitad se muere de gordura. Solo quedan dos opciones, o enfrentamos al monstruo, o le invitamos a comer. Operación secuestro, presuntante sala, una misión interurbana, expectativa para el día, amanecer sangriento, éxtasis perico, drum man base, mujeres por doquier fiesta en el country. Si aparecen policías, habrá levocía, somos piratas en la pista, en un neón dorado, gestionados por la grasa, el humo y el anís que actubo, los tres dueños al ataque y al volante el brujo, por supuesto campaneando víctimas de lujo. Así que hoy, cambiará tu vida porque a mí me da la gana, hará lo que yo diga porque a mí me da la gana. Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos logrará prender. Participante exclusivo de mi ruleta criolla, y al compás del tambor de Hermitán Wexson, Segura tienes la muerte, será muy triste tu suerte, algo me decía que volvería a verte. Dolor, háblame, claro, matamos al tipo y a la chica se la ultrajamos. No creo en nadie porque no me importa nadie, yo soy un vómito, este secuestro será insólito. Hoy, cambiará la vida, hoy cambiará su vida, hoy cambiará mi vida. Fotografiando la presa, con la mente en mis ojos, disimulado por gafas, cambiaré vida por plata, de eso es que se trata. Me gusta este pequeño, pa' que sientas lo que es, me gustan tus piernas, no me veas así, este es un secuestro, te quedas aquí. Nadie te mandó mi niña, voy a tener tanto dinero, yo soy el papa, de aquí se aguanta las patas, yo soy el lobo, y tú eres mi presa, así que reza. Hoy cambiará la vida, hoy cambiará su vida, hoy cambiará su vida, hoy. Cambiará mi vida, hoy cambiará mi vida, hoy cambiará su vida, hoy cambiará mi vida. Mira, cuando se habla de crimen, o se comete el mismo, el mundo cae en un abismo incoherente, discomprensiones. Y algunos suelen decir, que es mejor llorar que reír, así que no te asombres, si algún día te roban, te secuestran o te matan. Así es la loca locura locura de Caracas.